¡Andrés! ¡Dale, Marielito, dale, dale! Mariel, ven acá. ¡Ya, métele, 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 métele! Ahí, ¿cuánto hay que irnos ahí? ¡Andrés! ¡Andrés, ¿quiere que es Andrés? ¿Quieres cabrita? ¡Sí! A ver, acaricia uno. A ver. Acaricia uno, acaricia uno. Ahí, mirá, el Mariano está con dos, acarícialos. Mirá, está comiendo tu casaca, Mariano. ¿Lo vas a cuidar? Sí. ¿Lo vas a limpiar? Sí. A ver, a ver, acarícialo. No, abrázalo. Abrázalo. Dale un besito. Tienes que peinar. Pero tienes que acariciar, lo tendréis. Bueno, sí, mi mamá, no me gusta. Ya, acarícialo, no, acarícialo. No, 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 no. Escuchaste lo que ya dijo la señorita. Alfalfa. Alfalfa, conejo. Conejo. Conejo.